Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en Galera Samba. Galera Samba es un pueblo pequeño, una pequeña ciudad. ¿Por qué? Porque aquí hay un pintado, un pintado, un colegio, la iglesia. Anteriormente había un comisariado, eso era el almacén. Hay teatro. El teatro también está un poco, pero se puede nuevamente organizar. Todas estas casas blancas, con techos azules, el Ministerio de Minas, el Banco de la República. ¿Por qué? Porque aquí existía una empresa de salinas. Aquí hay depósitos de sal. Esto era una empresa. Una empresa se llamaba Salinas. ¿Por qué? Porque esto produce sal. Aún que está produciendo. Bueno, ahí está lo que es el colegio saliado. Y es lo que es el almacén. Allá está la iglesia, allá el colegio Santa Teresita del Niño Jesús, donde estuve toda la primaria. Allá son las bodegas, donde eran las bodegas de, donde eran las bodegas de la sal. Y allá está el palmeario. ¿Enfrente? Al frente está el palmeario. Bueno, el hospital acá. El hospital allá está lo que es el colegio de la esponja. Y allá al fondo están lo que es los depósitos de la sal. Donde anteriormente echaban toda la sal y de ahí se transportaban. Bueno, aquí miremos el bienvenido, el balneario turístico. Tenemos un balneario turístico. Allá al fondo. ¿Qué es ahí? Aquí dice balneario turístico. Allá está.